Este es un boletín de noticias de la República Dominicana y el Mundo para la plataforma en exclusiva con Miguel Ángel Herrera. La jueza Kenia Romero, coordinadora del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, aplazó el conocimiento de la solicitud de medida de coerción en contra de los vinculados en el caso Calamar, acusados de distraer del Estado Dominicano más de 19.000 millones de pesos. La audiencia se conocerá el domingo a las 9 de la mañana. Romero tomó la decisión para que los abogados de los imputados lean el expediente y preparen su defensa. El Ministerio Público está representado por la Procuradora Adjunta, directora de persecución Jenny Berenice Reynoso y el procurador adjunto titular de la Procuraduría Especializada, Wilson Camacho. Entre los abogados de los imputados se encuentran Carlos Olivalderes, Blas Minaya, Hiroito Reyes, Eduardo Núñez, Santiago Rodríguez y Emery Rodríguez, entre otros. El presidente Luis Abinader junto a la vicepresidente Raquel Peña encabezaron en la tarde de ayer un consejo de gobierno en Palacio Nacional. Dentro de lo tratado, en esa reunión se conversa sobre la habilitación de la Cumbre Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estado, que se presentará en República Dominicana los días 24 y 25 del presente mes, en la que serán recibidos 17 mandatarios de los 21 que junto a República Dominicana conforman la comunidad iberoamericana. Las entregas de las sumas de dinero de procedencia ilícita que dice el Ministerio Público le hacían a los exfuncionarios vinculados a la Operación Calamar, se hicieron en la oficina comercial de Gonzalo Castillo, en un edificio ubicado en la calle José López del Distrito Nacional. Es bueno destacar que luego que los imputados Ángel Donald Guerrero Ortiz y José Ramón Peralta recibieron 100 millones de pesos en la forma que se ha establecido, inició un esquema de entrega conocido como la casita. Luego se cambió la modalidad de entrega y por disposición del imputado Andrés Guerrero se procedió a enviar camiones blindados del Banco de Reservas. El expediente explica además que el dinero fue utilizado exclusivamente en la campaña del entonces precandidato Gonzalo Castillo. El Partido Revolucionario Moderno, PRM, pidió a toda su dirigencia política evitar hacer comentarios o verter opiniones en torno al apresamiento de miembros del Partido de la Liberación Dominicana. A través de un comunicado interno de la Secretaría Nacional de Comunicaciones, el Partido de Gobierno dijo respetar la independencia del Ministerio Público, por lo que pide a su militancia mantenerse al margen de los procesos. Se recuerda que la Procuraduría Especializada de la Persecución depositó la noche del pasado lunes en la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional solicitud de medidas de coerción contra los implicados. El miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana y su pasado candidato a la presidencia de la República Dominicana, Gonzalo Castillo, es un preso político del gobierno, dice Charlie Mariotti. Gonzalo Castillo evidentemente es un preso político de este gobierno. Mariotti dice que fue la primera vez que Castillo fue citado por el Ministerio Público suficiente para que se le encarcelara y se le solicitara prisión como medida de coerción. Estas fueron las más importantes noticias de la República Dominicana para las plataformas. en exclusiva blogspot.com, colorvision.com.do, el periódico El Vocero de Puerto Rico, el canal satelital Costa Costa en Estados Unidos, Global 80, Spotify, Twitter, iVox, YouTube, Samantha Radio, Generación Radio, Rascacielos, Radio 1000.net, Girón FM en Nueva York, Meren Salsa en República Dominicana y estaciones de radio y televisión digital que reproducen en exclusiva con Miguel Ángel Herrera.